Bueno, pues ya se hizo, estamos del otro lado, estamos en Belice Aquí Alan y Roberto tienen, y yo, tenemos nuestro pasaporte debidamente sellado Primer sello ¿Quieres presumir tuyo también, Alan? Muy bien El problema es que parece que ya se chingó la cosa porque Nos acabamos de encontrar un letrero que dice Prohibido el regreso A toda persona O sea que ya no hay marcha atrás Aguanzamos o aguanzamos Para el sur o ya, nada más Sí, ya no hay más que volver a este O en avión o a ver cómo, pero no por aquí Y acá tenemos a las tres maestras bicicletas Con el remolque de Alan que está bien chido porque se lo hizo Nada mejor que eso Su alubike, la canon y la NIRVE Pues ya, se hizo, estamos del otro lado Y pues nos estamos viendo al rato en Nos vemos al rato en Orinchuac Orinchuac Así es Ha 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 ¡Hasta la próxima! ¡Adelante! Gracias.